En Noticias Más Tristes, he estado yo últimamente engordando un poco porque dejé de hacer ejercicio. Les quiero decir, yo hacía ejercicio no por vanidad, no para estar mamado con rayitas de serfer y esas chingaderas, no. Yo hacía ejercicio para poder comer como cerdo. Hacía ejercicio para poder ir a Hooters una vez a la semana y chingarme un pambazo entre comidas. Y ahora por razones físicas no puedo hacer ejercicio, pero no dejé de comer así. Entonces, como que empecé a subir de peso y lo peor que te puede pasar cuando como que no ves venir la subida de peso, y esto ustedes gordos me entenderán, es cuando de repente ya no eres la talla de siempre. Sabes que llegas y dices, sí, a huevos, soy medium y te la pones como, puta madre, ya soy large. ¿En qué momento pasó? Y es horrible porque tienes que empezar a aceptarlo y comprar. Hay gente que nunca lo acepta. O sea, chequen un domingo aquí que está como todo, domingo es como día nacional de usar jersey de fútbol y les vale madres. O sea, les queda tan pegada que es gente a la que le ves primero los pezones y luego ya los ojos.